Bien, y la información nos lleva hasta Ancash porque los docentes del SUTED afirmaron que ya están cansados de las promesas del presidente Pedro Castillo y sus ministros para mejorar la educación. Los dirigentes afirmaron que protestarán a nivel nacional. Docentes del SUTED Ancash ya se cansaron de los incumplimientos y de la falta de capacidad para poder dirigir el país y más aún el sector educación por parte de Pedro Castillo y sus ministros. Por ende, dan a conocer su malestar. Que lo implemente. Este gobierno, lejos de cumplir su promesa electoral que ofreció 10% para el sector de educación y salud, no está cumpliendo lo que está en la Constitución Política. Por lo tanto, este señor siempre se está escudando de que los cuestionamientos, las acusaciones que a él le están haciendo es inconstitucional. Pero él está burlando, él está dando el lujo de desacatar e incumplir la Constitución Política para incrementar el presupuesto. Sabemos que hay muchos derechos que venimos conquistando en normas, en decretos, en leyes, pero eso puede quedar en letras, en leyes nada más, porque todo pasa por incremento de presupuesto. Por eso que nosotros ahí vamos a exigir el cumplimiento de la Constitución Política del Perú, que este gobierno tiene que respetar la Constitución Política. Está emitiendo decretos supremos y otras normas inconstitucionales. Asimismo, se ha indicado que se está determinando el acatamiento de medidas de lucha a nivel nacional contra Pedro Castillo y su gobierno. En concreto, con normas en la mano, con la ley y la Constitución Política que este señor está atropellando. A pesar de ser docente, a pesar de ser maestro, está incumpliendo los requerimientos, las exigencias de usted. Por lo tanto, nosotros estamos evaluando la fecha, pero fecha probable es el 15, para poder iniciar esta huelga nacional de hambre, para poder exigir no solamente el 6%, sino también otros. Por ejemplo, la remuneración de los maestros auxiliares de educación, que hoy en día perciben un mísero remuneración de 1.280 soles, que no alcanza de acuerdo al costo de vida, canasta básica que se ha elevado. Entonces, ahí vamos a estar nosotros presentes para poder exigir y cumplimiento de la Constitución Política y los derechos que estamos planteando el empleo y planteando la lucha.